Oye, por aquí Rafa, que te estoy... Sí, yo mismo, oye, ¿quién va a ser? Chicos, me va a hacerte una preguntita, ¿tú sabrás algo de tinerito que yo le jugué ayer a la paloma muerta con cepillo? ¡Ahhh! No sabes nada, está bien. Oye, como cosa mía, le voy a comentar a la mujer tuya que tú estás sorriendo con Petra Marafomba. No, tranquilo, chica, ¿tú te crees que ella me va a creer? Yo se lo voy a decir como cosa mía. Ah, ya aparece el dinero, ¿viste qué rápido? Trágamele 15 minutos, te quedo acá en la bicicleta y me aparezca ahí y te reviente la vida por estafador y se lo diga a toda tu mujer, ¿oíste? Cueca, cueca, que estoy... Oye, que cueca y arranca para acá con el dinero. Oye, que no te... ¿qué te importa a ti? Tengo que hablar con mi sobrino del norte, a veces me pongo la recarga, que esta buena semana recarga. ¡Oye, hasta luego! ¡Qué fresco es el trabuco este! Déjame llamar y no elio, a veces me pongo la fastidia, siempre lo mismo con la recarga esa. ¡Ay, cará! Me suena el teléfono, me suena, me suena. ¡Oigo! ¡Oigo! ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Oye, por aquí Rafa, que te estéis. ¡Hermosa dama! ¿Tú me podrías poner al sobrino mío? Es como me dijo él, hermosa dama. ¡Ay, mi padre! Este tiene que ser de la época fría, de los pines pan. ¡Rosmari, yo se lo digo, señora! ¡Rosmari! ¡Suelta el café de cigarros, arranca la bodega que llevó el pan! ¡Dale, que la china está llamando! No entiendo nada lo que me está diciendo, porque... Oiga, yo sabía que era uno de los nuestros. Oye, cuando a mí me trajeron en el año 60, había gente como usted, educada y respetuosa. Ah, nació de 60. Yo en el 55, soy un poco más viejo. Te juro que me siento entero. Y gracias a este gobierno que hace cada día más el esfuerzo por ayudar a los viejos. Eso sí, es verdad. Gobierno como éste no existe en el planeta. Ayudan a los viejos, a los niños. Y todavía hay locos por ahí que no quieren al presidente. Eso es lo que no valora la labor de nuestro presidente. Ahora, que siempre el enemigo ha querido fastidiarnos, ha querido jodernos, pero no podrán jamás. Y si pasara algo, defenderíamos este país y la bandera al precio que sea necesario. Así me gusta. Gente con valor. Gente capaz de irse a la guerra, si es necesario, por defender este gran país. Oígame, déjeme decirle que este país ha intentado atacarlo, pero nuestra seguridad es única en el mundo. Claro que sí. La gente de la seguridad siempre protegiéndonos. Y todavía está él, que piensa que yéndose del país va a estar seguro. Y según ellos dicen, buscando libertad. Esos son unos malagradecidos. Así mismo. Porque más libertad que en este país no va a encontrar en ningún rincón del mundo. De verdad. ¿Sabes qué? Me gustaría mucho invitarlo un día aquí a que venga a mi barrio, porque estoy aquí en donde yo vivo, en la pequeña gana, para conversar con más tiempo. Ay, la gana, usted. Bueno, está bien, mucho gusto, claro. Tendría que ir con la mujer mía, con Rafael y con Chiquito. No se preocupe que nosotros vamos a comer. Tranquilo, mi amor, si aquí lo que sobra es la comida. Acuérdate que yo compro un presidente del supermárquez, donde mi dinero rinde, pero tú no me vas a decir estas cosas. Oye, aquí sobra la comida. Eso que dicen que aquí no hay comida, que si los mercados están vacíos, eso es pura mentira para tratar de ridiculizarlo. Siempre están los que quieren hacerle daño a la revolución. Y si se tiran, quedan. Chico, una consulta, tú me podrías poner una recarguita ahí, porque, oye, ¿de verdad que se me está acabando el saldo aquí hablando contigo? Oigo. Espera tú un momentico, porque... Oigo. ¿De dónde es que tú me estás hablando? Eh, aquí estamos, en Santispíritu, en el barrio Bojavito. Ah, porque tú no eres uno de... Entonces tú lo que eres es un pichón de comunista que está tratando de infiltrarse aquí. Jamás te voy a matar ninguna recarga. Lo que les vamos a mandar es una invasión para derrocar el gobierno ese que ustedes tienen ahí. Oye, fíjate lo que te voy a decir. El gobierno no nos está ofendiendo y manda la invasión que sea. Que ya nosotros nos derrocamos a ustedes en abril de 61 cuando la invasión de Bahía de Cochino al mando de nuestro inmortal comandante jefe, fíjate. Ese puerco ya está bajo tierra, chicos. A la hermana lo que le queda son dos afeitas, para que tú lo sepas. Oye, que viva Fidel, que viva Raúl. Ya todo el metido, chicos. Oye, devuélvan a decirme bueno. ¿Qué, qué, 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 qué. Pero, ¿qué está hablando, chicos? Ese puerco, ese... Quítamelo de aquí, chicos. Oye. Bórralo de aquí, chicos. Que viva la revolución. ¡Abajo! Pero me cago en diez, chicos, ¿qué? Acá me entra cada cosa en este teléfono, que es lo más grande, punto. Tienes frescas estas. Mejor cojo por aquí porque para allá yo sé que va a tener problemas.